Quiero saludar al alcalde Luis Eduardo Castro, también delegado de la Gobernación de Casanay. Quiero saludar al doctor Elías Paramillo, director de servicio. Quiero saludar a los jefes, Joana Ramillo, Harold Rojas, a los auxiliares, Leidy Mancera, ¿verdad?, ¿está por ahí Leidy Mancera?, ¿verdad?, ¿será que somos de la familia de los dos?, ¿verdad?, yo soy Manuel Mancera, ¿verdad?, ¿qué tal?, ¿quién está aquí de la familia?, Jessica Cordoban, Llorina Menchán y todos los invitados, muchas gracias. Aquí se dice en el Casanay que a lo que venimos vamos, y a eso venimos. Voy a orar por la clínica, organización de todas estas obras importantes que hacen el bien de la comunidad. Amado Dios, hoy desde este lugar de la clínica Casanay nos acercamos hasta ti y acerca la noche con total alegría, con optimismo, para darte gracias porque nos permites estar todos unidos, seguir avanzando en este camino que nos lleva a alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestras realizaciones. Padre, agradecemos por tu amor y protección, por tu maravillosa bondad, porque siempre escuchas y atiendes nuestras súplicas, despertando con la certeza de que nos cuidas, nos tomas de la mano, aún más nos llevas de la mano, por los camiones de bendición, de éxito, de prosperidad y de salud. Señor, en esta tarde ponemos en tus manos esta noble institución. Nos agrada mucho poder ir a acompañarlos y bendecirlos a todos ustedes, especialmente los que aquí laboran. Por favor, Señor, danos a todos sabiduría para tomar las mejores decisiones. Calma en nuestro corazón para tratar de vivir siempre en paz. Alegría y determinación para alcanzar todos nuestros sueños, proyectos, que entramos a este lugar donde nos atienden realmente como personas. Te pedimos que tu Señor nos ampares y nos cuides bajo el hermoso manto de tu luz, de tu protección. Todo Señor está en tus manos. Ilusiones, esperanzas, trabajo, entrega generosa, honestidad, fidelidad, unidad en esta segunda familia. Señor, si por algún momento tuviésemos que enfrentar alguna dificultad, te pedimos Señor que no perdamos la fe, que no la dejemos extinguir, que confiemos más en tu palabra, en tu acción, que le pidamos luz al Espíritu Santo y con Él saldremos siempre adelante porque nos regalas esa oportunidad de crecer, de mejorar, de construir un nuevo país, una nueva clínica, luchando por nuestras propias victorias y dejando en alto nuestra institución aquí en Yopal, Casonario. Que ojalá sirvamos de buena voluntad, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Padre eterno, te prometemos dar lo mejor en nuestro trabajo, en el conocimiento. Padre eterno, estaremos viviendo en este lugar para agradarte y hacer siempre tu voluntad, para que nos ayude a sentir tu presencia en cada uno de los que laboran en este centro. Dios Santo, Tú eres el gran Pastor que nos lleva al Verdes Prados y al Manantial y hace que esa acción nos llene de calor y de paz. Bendiciones para todos ustedes. Los invito para que oremos como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejéis caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Les deseo muchos éxitos y mucha bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Feliz tarde y un aplauso a Jesucristo, nuestro único Señor. Amén. Gracias. Un agradecimiento especial al sacerdote Manuel Mancera por poner en manos de Dios este momento y por sus bendiciones impartidas hoy aquí en este acto especial de inauguración de los servicios de hemodinamia y hemodiálisis de la clínica Casanare. Saludamos a quienes están arribando en este momento a este lugar y les reiteramos la bienvenida a esta ocasión especial por demás, especial para todos los aquí presentes donde cada uno ha puesto un granito de arena también para lograr este exitoso propósito. Vamos a continuar con el orden del día y en consecuencia tenemos a continuación las palabras del Señor Gerente General de la Clínica Casanare, el doctor Frank Rivera. Gracias Patricia, buenas noches, buenas noches para todos. Padre Manuel Mancera, muchas gracias por las palabras, muy bonita su intervención, gracias por todos los deseos y espiritualidad que derramo sobre la clínica Casanare. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar hoy acá, preparé unas palabras con mucho cariño y respeto para todos ustedes y para la institución. Me perdonan, voy a leerles, primero que todo buenas noches, sean mis palabras para agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto y darle la más cordial bienvenida a la clínica Casanare. Asimismo, agradecer al Todopoderoso por permitirnos estar acá reunidos el día de hoy. Un saludo muy especial al doctor Oscar Peñalosa, secretario privado de la Gobernación, hoy gobernador encargado del departamento de Casanare. Al doctor Luis Eduardo Castro, alcalde de la Ciudad de Yopal, sabemos que por su agenda no pudo estar acá, pero sabemos del apoyo que siempre ha brindado esta institución. A la doctora María Costanza Vega, secretaria de Salud Departamental, muchas gracias. Al jefe John Rojas, secretario de Salud Municipal. A los diputados que nos acompañan, a los directivos de IPS y EPS, a la Junta Directiva, socios y funcionarios de Clínica Casanare. Así como las demás personalidades y aliados estratégicos que nos acompañan en esta ocasión. Estamos seguros que este servicio va a ser un hito importante en la salud del departamento de Casanare y toda la orinoquía. Dentro de los objetivos que hemos logrado visualizar en los últimos años, pudimos evidenciar que un servicio de hemoinamia le hacía falta a la IPS y a todo el departamento de Casanare. Esto con el fin de siempre pensar en la atención integral de los pacientes, pero con los mismos obstáculos que se presentaron durante la pandemia y demás problemáticas del sistema, postergamos la ejecución de este proyecto. Hoy en día celebramos poder dar apertura al nuevo servicio de hemoinamia, primero y único en toda la región. Contar con un equipo de angiografía marca Siemens de última tecnología, que nos permite dar hoy la seguridad al paciente y mejor resolución en imágenes para la toma de imágenes diagnósticas y mejores decisiones. Es sin duda un gran paso para la salud, no solo la salud de todos, sino de aquellos que más lo necesitan. Con este nuevo servicio especializado, podremos tratar pacientes con patologías de tipo enfermedades coronarias, infarto de agudo del miocardio, enfermedades arteriales, malformaciones arteriobinosas cerebrales, defectos del corazón, entre otras. Adicional a esto, podremos garantizar que los pacientes con cada una de estas comorbilidades no tengan que pensar junto a sus familiares en trámites de traslado a otras ciudades, estableciendo así mejoras de atención, un trato humanizado y la integralidad de atención que así necesitan. Esto ayuda a contribuir con la disminución del riesgo e inoportunidad para el paciente, asimismo el factor social y familiar que esto representa, sin dejar a un lado el apoyo a las EPS con la administración eficiente del costo médico del departamento. Seguiremos brindando todos nuestros esfuerzos para el bienestar de la región, gracias a todas las ideas, los procesos y metas contempladas para el funcionamiento de la Clínica Casanare. Hoy somos una realidad, una clínica humana, cercana y de confianza, que con la mejor planta de especialistas y profesionales de la salud, laboran con vocación y respeto por el cuidado de los pacientes. Es motivo de orgullo poder avanzar con esta clase de proyectos, que permiten transformar vidas, sonrisas, sueños y grandes metas en la región. Finalmente, en nombre de Clínica Casanare, agradecemos a todos y cada uno de nuestros colaboradores, a quienes han confiado y han apoyado a nuestra institución. Gracias por venir y seamos todos testigos a partir de este momento, del inicio de la nueva unidad de hemodinamia de la IPS Clínica Casanare. Muchas gracias, doctor Frank Rivera, gerente general de la Clínica Casanare. Los invitamos ahora a que por favor se aproximen un poco más, para que podamos apreciar completamente el video que compartiremos con ustedes, en el cual se muestra parte del trabajo que ha traído a todos, a cumplir hoy este propósito. Vamos a ver un antes, un durante y un presente, que es del cual estamos haciendo hoy todos parte. Invitamos a quienes están ingresando en este momento, para que también nos acompañen y puedan apreciar esta información que queremos compartir con todos ustedes. Es un video en el cual esperamos que ustedes puedan conocer de primera mano toda la información que quisimos compartir al respecto de la puesta en servicio de las áreas de hemodinamia y hemodiálisis de la Clínica Casanare. La verdadera grandeza viene del respeto mutuo, del beneficio mutuo. En Clínica Casanare creemos que el cambio que deseamos, primero debemos señalarlo. Que el ruido, el sudor, el cansancio del trabajo duro tiene su recompensa. Que no basta con ser buenos, se tiene que sentir que somos mejores. Es por ello que remodelamos, optimizamos las áreas, trabajamos 24 horas con la certeza que la llegada de nuevas herramientas tecnológicas permitirá brindar un mejor servicio de salud para Casanare. La emoción ha sido contenida para decir hoy, con orgullo y sano, que nos equipamos con el angiógrafo Artis One, tecnología de última generación para obtener imágenes inigualables. Nuestros equipos de radiología, cardiología y cirugía tienen ahora una capacidad de atención sin precedentes. Una herramienta que permitirá procedimientos óptimos, capacidad de respuesta adecuada para las necesidades de nuestros pacientes. Por supuesto, el área destinada a sala de recuperación hemodinamia contó con los mejores materiales y equipo humano para garantizar un espacio propicio para el bienestar de nuestros pacientes. Camas confortables equipadas con todas las herramientas necesarias para su recuperación. Y por último, nuestra unidad de hemodiálisis, un área optimizada tanto en su infraestructura como en equipos tecnológicos, que nos permite garantizar una atención de primera para una región de primera. Tecnología de última generación, listo para iniciar labores. Nuestra ciudad merece lo mejor. Casanare, si merece lo mejor. Clínica Casanare, siempre estamos contigo. Este momento merece un reconocimiento para todos aquellos que hoy llenan incluso sus ojos de emociones, emociones compartidas. Es la alegría de ver este sueño cumplido, es también el recuerdo de esos momentos que tal vez en algún instante se tornaron complejos, se tornaron difíciles de superar, pero que así fue. Y hoy permiten que estemos aquí todos participando de la inauguración de estos servicios. Como pudimos ver, ha sido un proceso arduo, de mucho compromiso. Compromiso en el cual Clínica Casanare se ha destacado para brindar lo mejor a sus pacientes, lo mejor a los casanareños. Vamos a invitar ahora al gerente general, doctor Fran Rivera, para que nos acompañe con un brindis en el cual todos nos uniremos a celebrar por este momento de éxito. Bueno, yo sí quiero aprovechar para invitar al doctor Oscar Peñalosa como máximo mandatario hoy en día, como gobernador encargado del departamento, para que nos acompañe en ese brindis. Es para mí, como gerente general de la institución privada más grande del departamento, poder tenerlos hoy acá, poder brindar todo lo que hemos podido hacer durante estos años. La gestión que a través de la visión de cada uno de los socios y de cada uno de los accionistas que en últimas son los que hacen esto en realidad, pues se puede llevar a cabo. Así como de los funcionarios que les pudieron su granito de arena para que hoy esto se haga realidad, también muchas gracias. Doctor Peñalosa, quería por favor invitarlo para que nos acompañe. Por favor, sé como máximo órgano demandatario acá de la clínica y del departamento, pues sí nos gustaría que me acompañara con el brindis, por favor. Muchas gracias doctor Rivera, cordial saludo para todos los asistentes, en nombre de nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Sanabria Chacón, nuestra gestora social, la doctora Cielo Barrera. Nos placer mucho doctor Rivera, saludar desde nuestro guardia de seguridad que nos recibe con esa calidad humana, poder pasar por todo el personal administrativo, personal médico y poder tenerte al lado como gerente de esta importante empresa, de esta importante sociedad de activos que hoy le está representando al departamento de Casanare, a nuestra querida Capresoca, como socios estratégicos, este importante servicio que no solamente será para los casanareños, sino que estamos seguros la orinoquía se verá beneficiado con la habilitación de estos servicios. Quiero agradecer el esfuerzo también que se hace desde la Secretaría de Salud, sabemos que todo el tema de habilitación no ha sido fácil, pero esto es un trabajo en equipo y ese es el mensaje que quiere entregarle el gobernador Salomón Sanabria a la clínica Casanare, que siempre contarán con un gobernador dispuesto, pero que también admira la inversión que se hace, y sobre todo por la salud de los casanareños. Creo que este es un servicio por muchos más, en los cuales todos hoy debemos brindar salud por eso. Muchas gracias al señor presidente general de la clínica Casanare, y por supuesto al gobernador encargado del departamento, doctor Oster Gómez Peñalosa. A todos ustedes, salud, por hacer parte de este momento, por hacer parte de este hito histórico que se empieza a construir, en una segunda etapa, con la materialización de la puesta en servicio de las áreas de hemodinamia y hemodiálisis. Salud para todos. Los invitamos a continuación, previo al recorrido, a que por favor acompañemos un acto simbólico, donde se desatará una cinta que dará la apertura a esta área donde se estarán prestando los servicios de hemodinamia y hemodiálisis. Vamos a compartir un instante este brindis, y estaremos atentos para el momento que animado de este acto simbólico. Bueno, en este momento acá todos los doctores, el máximo encargado a nivel departamental y el coronel José Miranda están en el espacio de sección de fotografías. Bueno, ahí se encuentran todos preparando para dejar una fotografía de recuerdo en conmemoración a todo el esfuerzo trabajado y adquirido por cada uno de ellos. ... sesión de hemodinamia, terapia continua y sesión de plasmafénisis. Esto con parte de los servicios que se están inaugurando a partir de este momento en las áreas donde se presentará hemodinamia y hemodiálisis. Gracias. 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 Casanare. Al día con las noticias. las noticias. ya vamos a la gran inauguración. vamos a hacer. en este momento. el corte de la cinta que simboliza un acto muy simbólico. encontramos a varias personas. el gobierno y la clínica. entonces en este momento se van reuniendo todos para hacer la apertura de la nueva sede. en este momento. en este momento. en este momento vamos a hacer el corte de la cinta en contaditos segundos. Seguridad, introduces la foto en poner a la montaña de dos, los de los rep���ac kilometres antes de poner la campaná y Zoowa. 30 segundos. en este momento es un segundo. Bueno, estamos aquí a la expectativa de que en este momento cada uno de ellos se tome en su sesión su fotografía para que quede de recuerdo. Entonces acá en este momento están buscando la forma para que todos puedan tener espacio en esta fotografía de recuerdo. Porque pues es un momento histórico, algo que va a quedar por siempre. Entonces acá los tenemos. Bueno, en este momento acabo de recalcar que ya van a dar el corte a la gran cinta. Estamos esperando a ver quién procede. Entonces. Ah, la van a abrir. Entonces vamos a estar a la expectativa a ver qué van a hacer. Van a soltar el moño. Eso, van a soltar el moño. Ojo, ojo, por favor. Van a soltar el moño. Vamos a estar totalmente pendientes a ver qué sucede. Entonces, bueno, en este momento estamos acá a la expectativa. Eso, un aplauso. Claro que sí, en este momento todos acaban de celebrar la gran apertura de lo que es el espacio de hemodinamia e intervencionismo. Entonces, en este momento van a ingresar todos por acá. Entonces, pues bueno, en este momento tenemos al gerente de la clínica, Frank, quien nos va a indicar cómo proceden, cómo son las nuevas instalaciones que tenemos en este sector. Nuestra célula de hemodinamia está conformada por el cuarto de procedimientos. Nuestro angiógrafo, Artris One, es el primero aquí en la orinoquía. Y presta todos los servicios que ya mencionaban anteriormente. Hace proyecciones para neurointervencionismo, cardiología, vascular, electrofisiología. Les presentamos nuestras maquinarias que están ya previamente analizadas para que los procedimientos sean al 100% acordes con la necesidad de nuestra comunidad, nuestra población. La clínica Casanare hizo una inversión muy grande para tratar de satisfacer la necesidad y como el requerimiento que la comunidad de la orinoquía y la comunidad de Casanare necesitaba en este momento. Hace varias proyecciones y movimientos que en este momento, pues por acumulo no podemos hacerlo, pero ahí se lo presentamos encendido para que lo conozca. Y eso va a depender de la demanda, sí va a depender mucho, pero según la casuística de pacientes que hay en la región es muy alto. Hay muchos pacientes con antecedentes de diabetes, insuficiencia renal y patología de las arterias que van a poder ser tratados acá. Pero hay una programación de algún número de pacientes diarios. Eso va a depender, eso va a ser muy dinámico, va a depender de los pacientes que se vayan viendo en las consultas o en internación o pacientes que se están de urgencia para ir sacando los pacientes a tratar. ¿Cuál fue el esfuerzo que hizo la entidad? Y montar un servicio como este y un equipo como este es un gran esfuerzo. Si no, es difícil encontrar una clínica como la que estamos, que tengan un servicio con un equipo de primera generación como es este Siemens. Doctor, ¿cuántos hay en el país? No sabes. ¿No sabes cuál es el costo de esta inversión, doctor? No, tampoco. Perfecto. ¿Qué tipo de tratamientos se podrán realizar? Tratamientos de revascularización y estudios coronarios, tratamientos de revascularización y estudios de las arterias y venas de las extremidades, tanto superiores como inferiores, el tratamiento de aortas abdominales con la colocación de endoprótesis, tratamiento de estenosis de las arterias carótidas, también con angioplástica y colocación de estén, y estudios también o tratamientos de percutáneo para hacer estudios a nivel de radiología también. ¿Todos estos problemas pueden ser solucionados con el corazón? ¿Todos estos problemas pueden ser solucionados con el corazón? No, los estudios que se hacen son estudios para tratar de abrir y estudiar las arterias, tanto del corazón, del abdomen, de las extremidades, que en vez de abrir el corazón o en vez de abrir las piernas o los brazos para tratar esas arterias, se van a poder realizar con una mínima punción, ya sea en el brazo o en la pierna. Vamos a tratar de hablar con el doctor Daniel Rivera, gerente de la clínica Casanare, a ver cuánto fue el costo de la inversión de este proyecto que nos dejan el día de hoy a Jopan y Casanare. Bueno, muy buenas noches para todos, gracias por asistir. Buenas noches a todos los oyentes y seguidores de cada una de sus páginas. Bueno, digamos que la inversión como tal es una inversión privada, con capital privado, de los socios, ascendiendo alrededor de los 1.800 millones de pesos. Es un equipo marca Siemens Artis One Car, la referencia Artis One Car es la última tecnología que tienen en el angiógrafo y pues digamos que da la garantía de una marca con soporte, es una marca alemana que da todo el certificado, todo el tema de garantías, soporte técnico y especializado para este tipo de procedimientos. ¿Se va a atender toda la clase de pacientes y todas las EPSs e IPSs? Sí, la idea es que los pacientes, tanto particulares como de EPSs, contributivas y subsidiadas, ya dependerá directamente de las negociaciones que podamos adelantar con cada una de las EPSs en el departamento que están en estos momentos. ¿Cuánto tiempo se tardó la clínica para poder adecuar esta sala? Digamos que es un trabajo desarrollado alrededor del mes de enero de este año, alrededor de ocho meses, ya con habilitación y todo desde el mes de julio, por parte de la Secretaría. ¿En la región de Laurinoquía? Sí, es el único servicio como tal habilitado con la última normatividad, la 3100, que es la norma que rige todo el tema de infraestructura en salud. Con un angiógrafo es el servicio de hemoinamia único y primero en el departamento de Casanare y toda la Laurinoquía. ¿Los especialistas que van a atender este servicio? Bueno, el viernes estuvimos en un simposio en la Cámara de Comercio, como bien lo dije en algunas intervenciones, son especialistas que vienen desde la ciudad de Bogotá, de la ciudad de Barranquilla, especializados en todo el tema de hemoinamia, intervencionismo, cardiólogos, todo el tema de radiología intervencionista y dan todo el soporte y garantía para estas atenciones. ¿Cuál fue el apoyo del resto de instituciones, del departamento en el tema de salud? Bueno, digamos que el apoyo como tal es la orientación que tuvimos desde la Secretaría de Salud Departamental, haciendo todo el tema de habilitación, cumpliendo con toda la normatividad técnica y cumplimiento de la infraestructura, equipo médico y talento humano. La clínica está ampliando sus servicios en infraestructura, ¿cómo se tiene planeado ampliarla también teniendo en cuenta que cada día están creciendo? Sí, la idea es que hemos identificado que la infraestructura es bien importante, sabemos que estos nuevos servicios nos llevan como ejemplo a tener toda la clínica así y sabemos de eso. Ya se vendrán nuevos proyectos que les iremos contando con el pasar de los meses, la idea es que podamos ampliar todo el tema de capacidad de camas hospitalarias, ampliar el tema de quirófanos y camas de unidad de cuidado intensivo. Gerente, si acaba esa odisea que tenían muchos pacientes que para hacer un tipo de examen de esos tenían que desplazarse hasta otros departamentos, ¿ahora lo van a poder hacer acá en Yopal, en la clínica pasionaria? Sí, esta labor social digamos que es bien importante, es importante rescatar esto y es el motivo de orgullo por el que los invitamos, el acompañamiento que vamos a poder tener con las familias y con este tipo de pacientes, con tal de que se les dé la integralidad de atención en esta institución, es bien importante, ya no van a tener que irse a otras ciudades a ser atendidos y eso disminuye riesgos, disminuye temas de costos y disminuye temas de responsabilidad médica para el paciente. Para poder obtener un servicio en esta sala, ¿con qué EPS se puede tener ese convenio? Bueno, actualmente digamos que con las EPS es que estamos activos, únicamente con Capresoca y Sanitas, ya dependerá de negociaciones que podamos adelantar con no EPS y con el resto de EPS, tanto como Medisalute, temas de prepagadas y ya lo que les decía, particulares. Bueno, estas son las palabras del gerente acá de la clínica Casanare, Frank, señor quien en horas de la mañana en Prensa Libre Casanare estuvo ahí conectado al pendiente, acá podemos observar todos los utensilios que se utilizan en esta sala y pues vamos a seguir por acá mostrando y viendo los demás sectores que tiene acá el nuevo sector, acá podemos observar también un espacio donde tenemos varias camillas para la debida atención de los pacientes, por acá también tenemos otra sala, demasiadas camillas con sus respectivos implementos para la seguridad y confianza de cada uno de estas personas que vendrían pronto a realizar o a participar de esos debidos procesos que se necesitan. Entonces, por acá tenemos varios espacios. Vamos a seguir revisando los espacios. Entonces, por acá tenemos también un espacio de revisión para encontrar todo en debido orden, proceso. Tenemos varios personajes por acá. Acá también tenemos la reparación de clientes. Podemos observar que es una pequeña sala, algo cómoda, tranquila. Por acá tenemos lo que es otra sala, de hecho muy pequeña. Varias personas que participaron acá en este momento hacen presencia. Y bueno, sigan conectados con Prensa Libre Casanare.